Buen día, buen día a todos. Sí, el almacén de coco. Fue una idea de mi madre, el nombre y el rubro. Y el rubro. O sea que venimos de una trayectoria que de un día para el otro cambiamos totalmente el rubro. Y nos enfocamos un poco a, por eso el almacén, un rubro que consiste en una amplia variedad de enfiambres, todo lo que es destilados, vinos, bebidas, todo lo que es Coca-Cola, snacks. Pero lo que nos enfocamos bastante es en la parte de productos sin tag, productos orgánicos. Una necesidad acá, ¿eh? Sí, sí. Una necesidad. Bueno, en productos orgánicos tenemos todo lo que es líneas de tallarines, o sea, en pastas, líneas de té, bueno, café, crocantes, semillas, galletitas, miel, bueno, hay mucha variedad que los invitamos a que, obviamente, que nos visiten y ahí van a sacar sus conclusiones. También tenemos todo lo que es la línea de aceites de girasol, aceites de oliva, jugos de arándanos, bueno, en fin, muchas, muchas cosas. Y en lo que es productos sin tag tenemos todo lo que es línea de galletitas en dulces, dulces de leche, mermeladas, levadura de cerveza, mostaza de guillo, bueno, hay un montón de cosas. Y en la parte de semillas, bueno, trabajamos todo lo que es lino, mijo, alpiste, chía. Todo lo que se consume en estos momentos, ¿no? Y que cada vez... Quinoa, bueno, mix de cereales, un montón de cosas. También trabajamos lo que es la parte de semillas sin tag. Como por ejemplo, este es un mix de cereales, también, bueno, todo lo que es sin tag, trabajamos ambas partes. Lo que es sin tag. Y después, bueno, todo lo que es frutos secos, como por ejemplo, damasco, bueno, nueces, todo. Almendras, arándanos, gátiles. Hay una gran variedad, ¿eh? Sí, almendras, nueces, coco rallado, azúcar negra. Pasas de uva. Pasas de uva. Sí, y todo también lo que son condimentos, ¿no? Condimentos todos. Todos sueltos. Pimentón, pimentón ahumado, bueno, provenzal, orégano, estragón, pimientas. Comidas va a haber solo tartas, empanadas, tortillas y milanesas crudas. ¿Piensas de pechuga? Para llevarse a su casa. Milanesas de pechuga, de peseto, de nalga y después, bueno, productos congelados como pastas, rabas, hamburguesas, papitas noicet. Milanesas de soja. Milanesas de soja, eso, en comida. Está bueno. Está muy bueno. Horarios. Horarios, estamos por el momento de lunes a domingos, de ocho y media a una y media y de cinco de la tarde a nueve, nueve y cuarto de la noche. Domingos de siete de la tarde a nueve de la noche. Y feriados igual que domingos. Muy bien. Bueno, hay que venir. Por lo menos que nos visiten, que descubran todo lo que es el sector orgánico y el sector Sintac, que por ahí la gente medio que no conoce lo que es, o sea, yo te hablo algo orgánico y no me entendí lo que te estoy hablando. Por eso está bueno que vengan a descubrir la cantidad de productos que hay orgánicos, productos que hay sin cocción, productos sin conservantes que están muy buenos y la gente... Y que cada vez se está consumiendo cada vez más. Bueno, todo lo que es almacenar. No lo tienen, medio... Un poquito de... De todo. De todo. Sí. Bueno, ¿Buenos Aires? 620. El teléfono es 422330. Y los esperamos acá en el corazón de la ciudad. Gracias.